Música Esto que son, manitas de cerdo Con cigalas, manitas con cigalas Con cigalas Manitas con cigalas, santo Dios Madre mía Hoy ha sido ya una pasada la comida que nos has puesto Porque eso de pisco a la vista, eso era una comida Arroz con bogavante, manitas de cerdo con cigalas Bueno, 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 a ver, cuéntanos ¿Y qué? Esto que se merece el pueblo ¿Cómo se te ha ocurrido este menú? Eh, mira, al final Al final voy preguntando a mis abuelicos Cuando los llevo en los viajes Oye, ¿te gusta esto? Y dice, opa, pues sí Y lo del vinico ha sido un acerto Porque hice una apuesta con Salvador Y me dice, Salvador Me dice, oye, pues el vinico a ver si lo traes bueno Y dice, no hay pintera Digo, ¿cómo que no hay pintera? Y lo hemos traído por Salvador Y nada, vamos probando nuevas cosas Vemos lo que sobran los platos Es la mejor prueba de que gusta algo o no gusta De todas maneras, hoy han venido creo que 150 personas Nos han desbordado De verdad, nos han desbordado Estábamos preparados, pero no para tanto personal Bueno, se ha hecho de la mejor manera posible Como tiene que ser Llevamos sal para ir en nuestro corazón Y aparte Castellón nos lo da todo No podemos quedarnos tampoco a medias Tenemos que darlo todo también Pues nada, que haya salud Que sigamos teniendo este buen alcalde que tenemos Que nos entendemos muy bien José Miguel y yo Y donde te apoyan Hay que apoyarlo Así de sencillo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!